¿Es momento de viajar a las pirámides chinas? ¿Las he hecho las extraterrestres o no las he hecho las extraterrestres? Bueno, mirá, vas a sacar tus propias conclusiones y vas a quedar casi tan convencido como yo de que algo extraño hubo en ese tipo de construcción. Primero, las pirámides chinas están en la provincia de Xi'an, más hacia el norte de China. Hasta hace poco se las conocía como unas pirámides de un tamaño similar a las pirámides de Giza. Pero, sin embargo, cuando empezaron a excavar hacia abajo, vieron que la construcción continuaba. Tan grande es la pirámide, una de las pirámides de China, que tiene de tamaño, de uno de los lados nomás, casi 1.500 metros. ¿1.500 metros? 1.500 metros hacia abajo de construcción. Y además, viste que está como disimulado con una especie de arbolitos. O sea, en realidad no es un cerro, esas son las pirámides. Exacto, es la punta de una de las pirámides. Cuando se excavó hacia abajo, se empezaron a descubrir cosas muy, pero muy interesantes. Una de ellas, la vamos a analizar ahora en un momento, pero según la Academia de Ciencias de China, cuando vieron los tipos de construcción con las cuales estaban hechas estas pirámides, la Academia de Ciencias de China concluyó en que no estaban construidas con conocimientos del lugar ni de la época. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿quién las construyó? Estas son las de Egipto, ¿no? Estas son las de Egipto, sí. Son para hacer comparaciones en tamaño nomás, ¿no? Pero fíjate vos, en 1938, una expedición de arqueólogos, estaban justamente estudiando hacia abajo estas pirámides y descubrieron unas largas filas de más de 120 tumbas, debajo de la pirámide, 120 tumbas, de unos seres de 1,20 y 1,30 de tamaño, de alto, con huesos muy frágiles y cabezas muy grandes. Mirá vos, no corresponderían a seres humanos. Ah, ningún tipo de ser. Ahora, evidentemente cuando se generó esta controversia, lo quisieron explicar como que eran simios de la montaña, una especie de simios que abría en la zona de China. Pero ahora, ¿qué hacían? ¿A qué lo vas a enterrar ahí? Exacto, qué bien. Que hacían 120 simios enterrados, que además con una cabeza que no corresponde ni siquiera a la especie, a la cual estamos haciendo referencia. Y además, en las tumbas, había cierto tipo de jeroglíficos que hacían referencia a las estrellas y al sol. ¿Por qué unos simios tendrían ese tipo de referencias en sus tumbas? Pero esto no es nada comparado con lo otro que se descubrió. ¿Qué se descubrió? Se descubrieron 716 discos de piedra, 716 discos de piedra enterrados con estos seres de un tamaño de unos 30 centímetros de diámetro, un centímetro de espesor, con grabados, con cierto tipo de grabados y jeroglíficos que no se conocían hasta el momento. Un tipo de lenguaje que no se conocía hasta el momento. Entonces ahí ya empezamos a descartar totalmente el tema de los simios. Que hacían unos simios con unos discos. Discos que ahora nos hacen pensar mucho en discos magnéticos, en DVDs, en discos duros. En todo caso, vos me decís este tipo de cosas. El material utilizado fundamentalmente son piedras. Exacto. Piedras, ¿no? Sí, por una inteligencia superior a la media de la época. De la época. Es más. Pero no podían utilizar otro material si es que eran seres de extraterrestres. Capaz que ahora cuando culminemos con el concepto te queda un poco claro. Pero fíjate, lo primero que hicieron los científicos fue tratar de datar esos discos. Tienen 12.000 años de antigüedad. Hace 12.000 años no existía una civilización tal que tenía esa capacidad ni siquiera de escritura. Tampoco de tallar ese tipo de discos. Pero los rusos se interesaron, justamente los soviéticos por la época que estamos hablando, se interesaron por estos discos, los empezaron a estudiar y en la década del 60 descubrieron que cuando lo hacían girar a alguien se le ocurrió, de los rusos, hacerlos girar como si fuese un disco de vinilo. Exacto. Y tratar de captar qué pasaba con ellos, se dieron que emitían cierto tipo de señales magnéticas como una especie de pulsos los cuales se podían leer. Hasta ahí nos contaron. Cierto tipo de información que se filtró cuenta una historia que coincide entre esas informaciones magnéticas y los jeroglíficos que a la larga se empezaron a poder entender, justamente, que contaban la historia de una nave, una muy grande nave, procedente de Sirio, con esos seres a bordo, que habría naufragado en el planeta Tierra. No pudieron solucionar sus problemas, sus inconvenientes técnicos, y se quedaron a vivir e instalaron ese tipo de construcciones en China. Es más, las leyendas cuentan que la civilización china, justamente oriental, se derivó justamente de seres diferentes por un cierto tipo de modificaciones genéticas, justamente con lo que serían los otros tipos de razas terrestres. Entonces, tal vez, ellos habrían sido los originarios justamente de la civilización china. ¿Qué me contás? ¿Qué me contás? Interesante. Sun Xu, que fue ex ministro de Relaciones Exteriores de China, justamente dice, textualmente dice, el gobierno ha financiado el estudio de lo que se cree ha sido una gran base extraterrestre en el pasado. Están mezclados entre nosotros, también dicen otro pasaje, justamente de sus dichos. Sun Xu, sí, ex ministro de Relaciones Exteriores. Son tanto en China que algún extraterrestre puede haber. Bueno, en el mundo sí cuenta eso, ¿no? Nosotros hemos mencionado más de una vez que hay muchos científicos y muchas ex autoridades que han dicho una y otra vez que cierto tipo de seres extraterrestres estarían mezclados entre nosotros. Henry, este es un primer capítulo de otras construcciones extraterrestres, ¿no? Entre comillas, que vamos a estar desarrollando. Vamos a mencionar... ¿Uruguay hay alguna? ¿Vos sabés que no hemos descubierto? Vamos a buscar alguna. Vamos a ver, si tu casa, vos creés que pueda ser hecho por extraterrestres, comentalo. No, pero en realidad, esto tiene un sustento científico realmente interesante y lo vamos a desarrollar de aquí en más. De aquí en más, sí. Ahora que mencionaste eso, hay un hecho extraterrestre que tiene que ver con la zona de la aurora en salto de un objeto que cayó, que lo vamos a tratar. No, el objeto está por caer la nave rusa esa y no se sabe dónde cae. Cae en cualquier momento, ¿eh? Así que hay que tener... Vaya mirando para arriba por las dudas. Los especialistas de la NASA dicen que esta nave, este satélite ruso se va a desintegrar antes de que toque tierra. Claro, y sí, sería lógico. Lo más lógico, ¿no? Bueno, decime una cosa, tenés una conferencia muy interesante. Mañana, mañana voy a estar dando una conferencia, justamente ahí tenemos en pantalla los datos, los señores de las estrellas, nuestra relación con los extraterrestres. Mañana, 5 de mayo, en las 19.30 horas, es una conferencia en Ruaj, cerca de Nuevo Centro. Los datos que aparecen en pantalla aparecen también en nuestro sitio de Facebook, Zona Desconocida. Ahí están todos. Mañana los esperamos, 19.30. Y también en Facebook de Buendía Uruguay. Henry, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.